Una vez en la primaria me encontré un caracol Lo guardé en mi bolsillo y lo llamamos Mr. Cole Me senté en mi silla y la profe dijo ¿Qué me ves? Alba sale a la pizarra por favor Según me levantó de mi silla un niño dramáticamente gritó Alba lo mató Mató a Mr. Cole Me toqué el bolsillo y No